No era para fallarla. Paseo horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Lleva la ambición. Lukaku con una chance. ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! Esto simple y llanamente, Fernando, es redondear un gran espectáculo. Y la pelota que se mete en su propia puerta. Es increíble hacer un gol en su propio arco de esa manera. ¡Qué tontería!